¡Suscríbete al canal! No me gustaría saber que la juegue, la verdad. Rey del Esplendor. Pues se viene combatardo, también te digo. Así que vamos al lío, chavales. Habías dicho de moverse a esos, por lo que ha sido reciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Toma por culo. A ver lo que has comido. A ver que yo vea que te lo has comido todo. Muy bien. Vamos a mejorarnos la... El arco estaría bien. Porque ahí abajo me sale a la derecha el martillo. Bueno, da igual. No me he equivocado. La espada. Aunque la carga esa de Hyperion yo nunca he sido de usarla mucho, ¿vale? ¿Cómo era para dejarse caer? Hostia, me está llamando. Asesino de niños. Asesino de niños. A ver. Soy consciente de la miseria que has traído a mi progenio. Perfecto. Perfecto. Hola. Vale. Y ahora, pa' acá. A merendar. Ahí estamos. Uy, me he equivocado. Le he dado al parry el botón, que no era. A ver. Vale. Perfecto. Mierda. Ay, Dios mío. Mierda. Muy bien. Magia, mal. Mal. Lo que he hecho, mal. Bueno, esto me va a dar ahora un poco de vida, ¿no? Digo yo. A comer. Perfecto. Ahora voy a por la payasa que convierte en piedra a la gente. A ver. Vale. No te llegarás hasta las hermanas, fantasma de Esparta. Es mi destino. Ah, me cago con tus muertos. ¿Cómo te pillo este Parton 2? Ya ves, ¿qué haces? Corre, corre. Que esas piernas que... Madre mía. Y se ríe, hermano. Madre mía. Como te... Madre mía, como te engancha. Voy a buscar la muerte más brutal que pueda. Me lo ha desvelado eso, ¿eh? Yo esto, vamos, ni se me había ocurrido mirar aquí. Viva. ¿Tú qué eres? Un trozo. Suben al unísono, ¿no? Ah, vale. Lo acabo de ver. Bueno, esto no es... Oye, amigo mío. Oye, como te pille. Uy, ¿qué ha pasado? Mierda. Mierda. Mierda, me he equivocado, tío. Creí que le voy a... Ahí estamos. Que la furia de los titanes guíe tus espadas, Kratos. A ver. No, por favor. Full vida, ¿no? Menos más. ¡Tú! ¡Graciosillo, ven! Hostia, no, tío. No, no, no. Tú, cállate ya, payasa, hombre. Que ahora debía cortar el pescudo y si me lo voy a llevar. Da duro, ¿no? A ver. Pero el que voy a pillar primero va a ser... Alnota. El primero que voy a pillar va a ser Alnota. Que me ha cerrado la puerta. Tu padre. Que me la has liado. Pues... Sí. Ya, ya, ya. Vamos a enfrentarnos a esta tía. Hostias, no puedo parar el tiempo, ¿verdad? Por el amor de Dios, vamos, vale. Vamos, vale. Vamos, coño. Uf. Uf. La vi. Ay, amigo. Te ha hecho piedra, tío. Qué mala suerte. Fíjate tú. Que no quería. Pero... Es lo que hay. Ala, payaso. Soy todo lo que queda. Ahora sé que nunca llegaré a la hermana. Madre mía, la morsa. A ver. Vale, perfecto. Vale, bueno. Un te puedo parar, al otro no. No. Hostia, puta, menos mal. Vale. Vale, ahí tengo que subir a darle al círculo, ¿no? Vale. Ahí estamos. Vale. Vale. Madre mía, vaya golpe cuerpo acaba de hacerla, ya de puta. Perfecto. Venga, sí, 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 sí. Venga, venga, venga. Vale. Ahí estamos. Vale. Buah. Buah. Perfecto Vale Venga Perfecto No le voy No puedo hacerle parry a eso, tío De verdad, loco Lo he intentado 800 veces y lo he podido Lo estoy intentando, pero bueno Me lo he hecho antes una pila de veces, cojones Perfecto Me lo he parado, eh Vale Uh, a la columna A la fortura la columna Muy bien Hmm Tengo un ciclón de caos, grillo Vamos a ver Vale Mierda Claro, me he caído a medio centímetro del suelo Y como estaba hecho piedra Y peso 400.512 kilos Pues me he muerto Qué hacer payasa Sí, sí Apoyada Venga Para las columnas A correr Ahí estamos Sí, sí Tira, tira Tira, tira Para allá Vale Deja que la rabia Deja que la rabia La rabia que tengo yo dentro Uno de los titanes Vamos, venga Tira Abajo Espabilando Espabilando Vale 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 Ahora la furia de los titanes En plan Del tirón Vale Vale, menos mal Menos mal Loco A la payasa A tomar por culo la cabeza A la Ahora vuelve a hacerme lo de antes La cabeza de Uriale Muy bien A ver Mantén pulsado para activarla Vale Y después mantén pulsado cuadrado Sacrifica 5 enemigos Para apaciguar a la A la hermana Comiértela en piedra Con la mirada de Gorgona Acaba con ella rompiéndolo Vale Mantén Sí, coño Has dicho 5 Digo Encima Encima Me van a poner más Más pega y más cosas Por fin No lo hemos hecho No, todavía no Voy a guardar en el siguiente Vale 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 Bueno A ver Lo primero A ver Igual Que hay por aquí Echar un vistazo Vale Eso me lo van a abrir ahora Pero yo quiero mirar Primero Vale Esto es para que Vale Vamos a ver Vale 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 Y ahora si necesito Aquello A ver A ver Que hace este ahora ¿Eso es permanente ya? Vale Ya sé por qué es permanente A ver Un momento Vale 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 Esto ya es permanente Entonces Vale Vale No se me han olvidado Las cajas que hemos visto Al principio Iremos a por ellas Vale Vale ¿Por qué este suelo Está brillando De esa manera? A ver Vale Vale Este es verde Vale Vale Es que hay más ¿No? A ver ¿Esto para qué sirve? Vale Yo tengo que subir Por ahí A ver Vale Vale Joder, macho. Ya está, ¿no? Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿cómo podéis parar eso? No podéis pararos eso. Hola. Tú ven aquí. Tú me no vas a dar más por saco. Tú vas a morir. Aquí. Deberías palmar ya la siguiente. Ahí estamos. Joder. Vale. Hostia. Perfecto. Dios. Guapísima esta muerte, en verdad. Ahora sí. Ahora sí me vas a dejar, ¿verdad? Gracias, hombre. Estoy tocaísima. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no baja? Ah, vale, ok. Bueno, tengo que saber primero por dónde hay que ir, ¿vale? Vale. Ya está. Vale. Bueno, bueno, necesitamos... Hay dos estancias de... De parar el tiempo. A ver... De parar el tiempo. A ver... De parar el tiempo. A ver... Vale Plumo de Feni A ver Buah, estoy tocadísimo Buah, estoy tocadísimo Estoy hecho bicarbonato Bueno, ya no Lo poco que a mí me gustan los ascensores Estos cerrados, tío Bueno, son perretes estos Vamos por culo, Vinicius Vale Hostia, por mis muertos ¿Qué pasa aquí? Hay algo Hostia Dios No me lo puedo creer Vale Dios No, man, no Ya, ya puedo pasar, ¿no? Que sí puedo No me mientas Dios Joder Ya puedo, no me jodas, ¿eh? No, idea de abrir, idea de meter cosas Veas de echarme cosas, hombre A ver Algo me dice que los perros esos han acabado hechos paté En plan O sea, llámame loco Pero me ha parecido escucharlo A ver Hijo puta Eh, venga esto Hostia, sin magia Pues, esperemos a ver Hombre, Kratos O iba a saltar Iba a saltar Vaya directo Digo, no sé A ver, esa cuerda, tío Vale Voy a coger eso de magia Y cojo la cuerda De curiosidad Vale Menos más King Un poquito más de magia Que no vea Yo a ti te di Me lleva explicando el juego 47 años A la donde está la espalda de Kratos Salta Me dejo caer con la espalda Hacia aquí Salta pa'lante Un poco deficiente Si que eres Kratos, la verdad Vamos a ver Es que me dejo caer Y he hecho esto Lo mismo Exactamente lo mismo Loco Vamos a ver Ahora me tengo que parar, ¿no? Vale, vale Ok Hostia puta Guapísimo Pues si que no me lo esperaba Vale Esquivo con los bichos A estos La animación Bueno Menos más Hostia Vaya parry Lleguillo Vaya Que hambre Vale A ver Vale Está donde No 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 me he dejado nada Ninguno de los dos lados Verdad 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 Alá Nos vamos Lo bueno de la era de los dioses Te hacen daño Pero no te mueves No te tiran No te estunean Así que bueno chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo De God of War 2 Vale Espero que os esté gustando la serie Cuidado mucho Hasta luego Gracias